Un anciano entra en un hospital de lujo apenas capaz de mantenerse en pie y es completamente ignorado solo por parecer demasiado simple. Pero el giro en la historia ocurre cuando este mismo hombre revela quién es en realidad. Prepárese para la sorprendente historia de Fernando Neves. En un día cualquiera, bajo el peso de los años y con una respiración agitada, un anciano se detuvo en la acera. Fijó su mirada cansada en la grandiosa fachada de un hospital privado que se alzaba majestuosamente al otro lado de la calle. Ese imponente edificio, sinónimo de alto nivel, hacía que cualquier transeúnte imaginara que la atención brindada allí era de la más refinada excelencia. Estos eran también los pensamientos del anciano, vistiendo ropas sencillas, apropiadas para el trabajo diario y marcadas por manchas de sudor que delataban su duro labor. Llevaba consigo las marcas de los años de trabajo arduo. Sus manos descansaban sobre su pecho mientras luchaba por recuperar el aliento. Finalmente cruzó la entrada automática del hospital, ingresando a un mundo completamente diferente al suyo. El interior del hospital era un reflejo de la sofisticación. A diferencia de otros establecimientos de la ciudad, no había filas. Grandes pantallas de televisión decoraban las paredes, mientras cómodos bancos ofrecían descanso a quienes esperaban allí. Cámaras de seguridad puntuaban el techo y amplias ventanas inundaban el lugar con luz natural, dándole un aspecto sereno pero austero. En la recepción, una mujer vestida elegantemente mantenía una postura impecable. Todos los presentes en ese espacio lucían trajes igualmente formales. El anciano, con su ropa sencilla y desgastada, contrastaba notablemente con los demás, aunque con dificultad se acercó a la recepcionista. La empleada, muy arreglada, le echó un vistazo rápido al anciano, evaluándolo de arriba a abajo en apenas tres segundos. Su juicio fue instantáneo. Ese señor seguramente no podía ser un cliente del hospital. Tal vez era simplemente otro individuo desafortunado en busca de donaciones de medicamentos. En el fondo, esperaba que no fuera eso, temiendo que su presencia perturbara a los otros clientes. Sin embargo, el anciano, a pesar de su agitación, no perdió su cortesía. Con una voz suave, saludó a la mujer llamándola por el nombre que leía en su identificación. Buenos días, Camila. Camila, aunque sorprendida por la inesperada amabilidad, no pudo ocultar su incomodidad ante ese hombre que parecía tan fuera de lugar en ese entorno refinado y elitista. Después de todo, ¿qué hacía un hombre con esa vestimenta y esa expresión cansada en un hospital como ese? Con la mano en el pecho, el anciano mostraba una mezcla de incomodidad y determinación en su rostro. A pesar de su debilidad, habló con claridad. Necesito hablar con el director de este hospital. Camila, manteniendo su actitud superior, arqueó las cejas. En su mente, la idea de que un señor como él quisiera hablar con el doctor Lee Ribeiro, el director clínico y el profesional más renombrado de esa institución, rozaba lo absurdo. El doctor Ribeiro estaba extremadamente ocupado y era muy selectivo, atendiendo solo a la élite y casos de extrema urgencia. Camila, forzando una sonrisa protocolar, respondió. Lo siento, señor, pero este no es un hospital público. Para ser atendido necesitamos la tarjeta de su seguro de salud y, siendo sincera, no todos los seguros son aceptados aquí. El ambiente se llenó de tensión. Fernando, a pesar del cansancio y el dolor, logró componerse. Miró a los ojos de Camila y, con una sorprendente claridad, dijo, Camila, ¿verdad? He tenido un día complicado. De hecho, he estado sintiendo un dolor agudo en el pecho desde la mañana. Me sentí mal en la calle. Fue una lucha llegar hasta aquí. Por favor, solo quiero hablar con un médico. ¿Puede ayudarme? Había algo en la sinceridad de Fernando que hizo que Camila, aunque fuera por un momento, se desprendiera del estereotipo que había formado sobre él. La urgencia en su mirada y la autenticidad en su voz conmovieron en el corazón de la recepcionista. Era una solicitud simple, una oportunidad para ser escuchado, una súplica para que mirara más allá de las apariencias. Y por un momento, todo Camila, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre ella, decidió adoptar una postura más directa. Señor, en la ciudad tenemos dos hospitales públicos. Le sugiero que vaya allí. Por favor, no cause una escena aquí y no me obligue a llamar a seguridad, dijo, haciendo una señal discreta hacia la fila detrás de Fernando como si se disculpara por la molestia. Fernando, ya sintiéndose débil, pero aún determinado, elevó la voz. Exijo hablar con el director clínico ahora. La voz alta atrajo la atención del nuevo gerente de turno, un hombre llamado Alberto Roberto. Elegante, vestido impecablemente con traje, Alberto se acercó a la recepción evaluando la situación. ¿Qué está sucediendo aquí, Camila? Preguntó con un tono tranquilo, pero autoritario. Camila rápidamente relató lo ocurrido y Alberto, sin siquiera mirar a Fernando, dijo, Camila, te contraté para resolver este tipo de situaciones, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, Alberto, con un gesto de la mano, llamó a seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, dos hombres musculosos agarraron los brazos de Fernando. No por la recepción, llévenlo por la puerta trasera, ordenó Alberto, preocupado por la imagen del hospital. El pasillo parecía extenderse durante kilómetros mientras Fernando era arrastrado. A pesar de su debilidad, intentaba resistirse, gritando, están cometiendo un gran error, por favor, alguien ayúdeme. Pero las voces parecían eco y se desvanecían, ahogadas por los lujosos pasillos del hospital, y mientras la atención llenaba el aire, un pensamiento rondaba en la mente de todos. ¿Quién era ese señor llamado Fernando? ¿Y por qué estaba tan desesperado por hablar con el director clínico? La historia estaba lejos de terminar y cada minuto traía nuevos misterios y revelaciones. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. La silueta del pasillo casi vacío, el silencio solo era interrumpido por el sonido de los zapatos de los guardias resonando en el pasillo y el cuerpo frágil de Fernando siendo arrastrado. De repente, una voz firme y materna resonó en el espacio. ¿Eh? ¿Qué creen que están haciendo? La enfermera Rosana, una mujer de estatura mediana, cabello castaño recogido en un moño y gafas de lectura, bloqueó el camino de los guardias. Era innegable que, a pesar de ser una de las enfermeras de menor rango en el hospital, Rosana tenía una aura de respeto y autoridad. Los guardias, sin palabras, soltaron inmediatamente a Fernando. Lo siento, donna Rosana, pero necesita ir por la puerta trasera. Justificó uno de ellos titubeante. Rosana suspiró, lanzando una mirada reprobatoria. Estamos en un hospital, chicos. Un lugar de cuidado, amor y empatía. No tratamos a nadie de esta manera. Acercándose a Fernando, que estaba visiblemente conmocionado, ella lo apoyó. Mi nombre es Rosana, señor, y estoy aquí para ayudar. A pesar de su visión borrosa, Fernando pudo percibir la mirada compasiva de esa mujer. Gracias, murmuró. Eres un ángel. Rosana sonrió y, mientras lo acomodaba mejor en la sala, le ofreció un vaso de agua, seguido de una pastilla. Tome esto, le ayudará, dijo con suavidad en su voz. Incluso con la vista nublada, Fernando pudo notar el rubor repentino en el rostro de Rosana. Ella, arreglando su uniforme y respirando profundamente, decidió compartir su historia. Es un poco difícil de hablar, pero creo que merece saberlo. Choana, comenzó ella, mirando lejos como si reviviera los momentos. Mi querido esposo sufrió un grave accidente en el trabajo. Trabajaba en la construcción civil y siempre se enorgulleció de ayudar a construir los edificios que transformaron la ciudad. Ese día fatídico, Choana estaba en lo alto de una torre cuando, sin previo aviso, una viga de madera se soltó. En el corto tiempo entre que la viga cayó y golpeó el suelo, él comprendió su destino. Intentó esquivarla, pero la viga cayó directamente sobre su pierna. El ensordecedor sonido del impacto aún resonaba en la mente de Rosana. Gracias a Dios, continuó. La ayuda llegó rápidamente. Lograron salvarlo, pero la pierna se perdió. Fernando tragó saliva, imaginando el dolor de Joana. Él era un hombre lleno de vida, continuó Rosana. Nacido en una familia modesta, sabía el valor de un día de trabajo duro. Con el accidente, además de su pierna, también perdió parte de su alma. Pero Joana era un luchador. Con el dinero que recibió como indemnización de la empresa, compró un coche adaptado y comenzó a trabajar como conductor de aplicaciones. A pesar de todos los desafíos y dolores que enfrentaba, estaba decidido a mantener a su familia. Las espaldas comenzaron a dolerle más, tal vez debido a la amputación, pero nunca se quejó, dijo Rosana con orgullo y tristeza en sus palabras. Un toque suave en el brazo de Fernando lo devolvió a la realidad. Lo siento, dijo ella, hablé demasiado. A veces necesitamos compartir nuestras cargas. En ese momento, una bocina sonó afuera. Ah, debe ser Joana. Él vino a recogerme. Ambos caminaron juntos hacia la salida trasera y Fernando pudo ver un coche adaptado estacionado. Al volante, un hombre de expresión fuerte y mirada amable saludaba a Rosana. Fernando, al observarlos juntos, pudo sentir el vínculo de amor y complicidad que los unía, independientemente de los desafíos que la vida les presentaba. El coche se adentró en una estrecha calle, con pequeñas casas de colores alegres y niños corriendo libremente. El aroma de la cena de los vecinos llenaba el aire. La casa de Rosana y Joana era sencilla, pero lo que llamó la atención de Fernando fue la atmósfera de calidez que emanaba de ella. Por primera vez, en mucho tiempo sintió que había entrado en un verdadero hogar. Durante el viaje, Fernando observaba con curiosidad, mientras Joana hablaba sin parar. A pesar de su pierna amputada, ese hombre irradiaba una energía positiva y contagiosa. Y en cada historia que contaba o broma que hacía, el mensaje era claro. Vivir era un regalo, independientemente de los obstáculos. Fernando se sintió cautivado por ese espíritu inquebrantable. Incluso cuando Joana mencionó sus dolores de espalda, no había amargura en su voz, solo un tono de aceptación. Cuando entraron en la casa, Rosana tomó las riendas mostrando a Fernando cada rincón. Una pequeña cocina que emanaba el aroma de un café recién hecho, una sala de estar decorada con fotos de la pareja en varios momentos de sus vidas y, en el centro, un sofá cama. Este puede ser tu lugar esta noche, dijo ella, sonriendo. La conversación en la sala de estar fluyó con facilidad. Entre sorbos de café y risas provocadas por las historias de Joana, Fernando sintió algo que había olvidado durante mucho tiempo, la calidez humana. Fue un momento de intercambio donde también compartió historias de su pasado y su búsqueda para hablar con el director del hospital. A medida que avanzaba la noche, los tres forjaron una amistad instantánea. Era como si el destino hubiera conspirado para que sus vidas se cruzaran. Y en medio de esta red de conexiones humanas, Fernando se dio cuenta de que, a veces, el universo tiene sus propios planes. El reloj marcó la medianoche cuando Joana, bostezando, sugirió que Fernando podría dormir en el sofá cama. Después de todo, dijo él, creo que un poco de compañía y observación no sería una mala idea. Fernando, conmovido por la amabilidad de la pareja, estuvo de acuerdo. Acostado en el sofá cama, mientras la luna arrojaba su suave luz a través de la ventana, sintió una profunda gratitud. En ese lugar sencillo encontró comodidad, risas y, sobre todo, un sentimiento de pertenencia. Fue la prueba de que, incluso en los momentos más inesperados, la bondad humana puede brillar intensamente. La luz del sol se filtraba suavemente en la habitación y Fernando se estiró en el sofá cama sintiendo que los músculos tensos se relajaban. No recordaba la última vez que había dormido tan bien. Vistiéndose con ropa limpia amablemente proporcionada por Joana, se miró en el espejo, viendo en sí mismo el reflejo de un hombre rejuvenecido. En la cocina, el aroma del café recién hecho lo recibió y Joana estaba allí con una taza en la mano. ¿Listo para enfrentar el día, amigo? Preguntó él, su voz llena de entusiasmo. Fernando asintió sabiendo que una tarea lo esperaba. El viaje de regreso al hospital se hizo en silencio. Joana al volante miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, claramente intrigado por la decisión de Fernando de regresar a ese lugar. Rosana, que se les había unido, sostenía la mano de Fernando ofreciendo un apoyo silencioso. Entraron por la puerta trasera. Rosana intentó obtener respuestas nuevamente. ¿Qué planeas hacer allí, Fernando? Susurró ella. Pero él solo sonrió y con determinación en los ojos dijo, vamos a cambiar las cosas. Si te está gustando esta historia, únete a nosotros y logra más que una meta. Haz el bien a quienes hacen bien. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro objetivo de mil suscriptoras, sino que también nos ayudas a seguir creando contenidos que emocionan e inspiran de forma 100% gratuita. No esperes más, sé parte de este cambio. Suscríbete ahora. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. La atmósfera en la recepción era de constante movimiento. Pacientes, enfermeras, médicos... Y allí estaba Camila, la recepcionista impecablemente vestida, en una conversación animada con el doctor Gabriel Ribeiro. Fernando, con la espalda recta, comenzó a caminar hacia ellos. La mirada de Camila se estrechó cuando lo reconoció. Su postura defensiva emanaba una energía desafiante. De nuevo aquí, disparó claramente tratando de intimidarlo. Pero Fernando no estaba para juegos. La ignoró y fijó su mirada en el doctor Gabriel. Doctor Gabriel, ¿recuerda nuestro juramento de cuidar de todos los que necesiten? Parece que en algún momento lo olvidó, dijo Fernando con voz firme. Los ojos de Camila se abrieron, una luz de comprensión brillando en su mirada. Fernando, murmuró el doctor Gabriel, la sorpresa evidente en su rostro. No sabía que eras tú ayer. Fernando sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Parece que el hospital que construí con tanto amor y dedicación se perdió. Vine ayer, doctor Gabriel, necesitando ayuda. Y lo que recibí fue desprecio. Esta institución debería ser un refugio para todos, no solo para aquellos que pueden pagar. La culpa estaba escrita en el rostro del doctor Gabriel. Tartamudeó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lo siento mucho, Fernando. Fernando miró a su alrededor, viendo el brillo en los ojos de los empleados que habían escuchado la conversación. Tenemos que hacerlo mejor, dijo simplemente, y lo haremos. Y en ese momento, todos en el hospital supieron que estaban frente a un hombre que no solo era dueño del establecimiento, sino también un hombre con un corazón grande y lleno de compasión. El silencio en el vestíbulo del hospital era casi absoluto, solo interrumpido por el eco vibrante de la voz de Fernando. Imaginen esto, comenzó con un tono irónico. Yo sin coche debido a un accidente tonto. Intenté poner en marcha mi vieja máquina, pero ¿qué obtuve? Manos y ropas sucias y un coche remolcado. Hizo una pausa dramática. Sus ojos danzaban con una mezcla de tristeza y frustración. Y así fue como en ese estado llegué a mi hospital. El hospital que construí con amor, pasión y determinación. Había una tensión palpable en el aire. Cada persona presente podía sentir la carga emocional detrás de las palabras de Fernando. Mi teléfono celular continuó. Se quedó en el coche. El dolor de cabeza que pensé que sería temporal solo empeoró. Y lo que debería haber sido un simple viaje se convirtió en una prueba. Imaginen uno de los hombres más ricos de la ciudad sin aliento y con el pecho apretado caminando por las calles. Y todo lo que esperaba era ser recibido aquí. La voz de Fernando, aunque firme, estaba llena de emoción. Todos estaban hipnotizados por sus palabras. No construí este lugar para que las personas fueran tratadas en función de su apariencia. Cuando miré a los ojos de quienes deberían cuidar, no vi empatía. Vi juicio. La mirada de Fernando se posó en el doctor Gabriel Ribeiro. Pensé en tenerte como socio, pero después de ayer, ¿sabes qué? No más. Y en cuanto a ti, Camila, dijo volteándose hacia la recepcionista. Espero que aprendas que la dignidad de una persona no se mide por la ropa que viste. Hubo un momento de silencio antes de que Fernando continuara. Pero cada nube tiene un forro de plata. Se volvió hacia Rosana, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas mientras trataba de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Fernando sonrió mirando a todos los presentes. El cambio comienza ahora con todos nosotros. Y espero que todos, sin importar la posición o el salario, siempre recuerden el verdadero propósito de este hospital. Y con esas palabras, Fernando marcó el comienzo de una nueva era para la institución. Una era de comprensión, empatía y verdadera humanidad. Camila pidió disculpas y suplicó que no la despidieran. Nunca volveré a actuar de esa manera y me siento avergonzada de mí misma, dijo. Fernando pensó por un momento y respondió. Puedes quedarte en la empresa, pero pasarás dos meses en la parte trasera del hospital supervisando la carga y descarga. Si no tienes habilidades para lidiar con la entrada y salida de personas, entonces supervisarás la entrada y salida de productos de limpieza, equipos y desechos hospitalarios. Allí no necesitarás joyas ni mi ropa de marca. Camila se levantó indignada. Nunca haría eso, ni siquiera temporalmente. Me disculpo, señor, pero no aceptaría esa humillación. Tengo mucho más valor que eso. No me quedaré en la parte trasera solo porque el dueño de la empresa quiera castigar a alguien, respondió agitada y resentida. Fernando entonces tomó las manos de la empleada y dijo serenamente. Significa que trabajar en la parte trasera es humillante. ¿Crees que las personas que trabajan allí no están a tu altura? La verdadera pena es tener que lidiar con tu arrogancia. Bueno, mi querida, a partir de hoy estás despedida. Tres días después, una mujer vestida con un traje tocó la puerta de la casa de Rosana. Soy Celia, la abogada, anunció. El esposo de Rosana recibirá una nueva pierna mecánica pronto, hecha con tecnología de vanguardia desarrollada en Islandia, y el señor Fernando garantizará todo el tratamiento para los dolores crónicos de Celia en su hospital. La pareja quedó asombrada. Estamos felices, pero esto es demasiado para nosotros. No hicimos nada especial por ese anciano, dijeron. La abogada respondió. El mundo se ha vuelto un lugar extraño y gris, con personas mezquinas y arrogantes. Un acto de generosidad, como el que ustedes mostraron, sin esperar nada a cambio, es raro. El señor Fernando solo quiere devolver un poco del cariño que ustedes le brindaron. Es un recordatorio de por vida de que ser amable y solidario todavía vale la pena. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Un gran abrazo y hasta el próximo video.